Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. Y miren esto, en Quibdó estudiantes y padres de familia están inconformes ante el regreso a clases de manera presencial. La reacción de los estudiantes y tutores es de preocupación ante esta decisión, al considerar que aún no existen las condiciones sanitarias para que los alumnos acudan a los salones de clase, y más cuando el número de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 va en aumento. Creo que no es el momento adecuado para el regreso a clases, porque es que realmente nunca hemos contado con un sistema de salud bien para este momento de pandemia, entonces si no tenemos realmente salas UCI donde se van a atender todos los casos que se vayan levantando. Los estudiantes por su parte afirman que en lo que va de regreso a clases, varios de sus compañeros sufrieron de caída. El martes y ya hay una persona con síntomas de coronavirus, entonces con eso que ha demostrado que no sirve y no estamos conformes con lo que la ministra de Educación tiene preparado. María Victoria Angulo, ministra de Educación, respondió. La calidad de la educación sí que es un desafío, porque es lo que casi no has podido abordar este año y medio, porque has tenido en el país niños con guías, con una llamada telefónica, con radio, con televisión, con grandes esfuerzos. Mientras la ministra y el secretario de Educación Municipal afirman que en Quibdó están preparados para el regreso a clases, los estudiantes y padres de familia alegan que las escuelas no cuentan con las condiciones en infraestructura para cumplir con los protocolos sanitarios.